El Instituto de Defensa del Consumidor solicitó al Ministerio de Salud empezar a fumigar las unidades de transporte colectivo urbano para evitar la rápida propagación del coronavirus ante el primer caso confirmado con esta enfermedad. En total son 835 unidades las que operan a diario en la capital, que son abordadas por más de un millón de usuarios que hacen uso de este medio de transporte para trasladarse a sus centros de trabajos, colegios, universidades y a sus hogares. Entonces sería que en cada vuelta estar fumigando eso para evitar, porque son como un millón de personas que se mueven diario en esas unidades, un millón de personas, entonces es bastante, ¿me entiendes? Y si realmente queremos evitar eso, yo creo que tanto los transportistas como el MINSA o la Comisión Interinstitucional, donde hay un sinnúmero de instituciones, deberían de buscar la manera de cómo evitar que la gente se contagie en estas unidades de transporte. La propuesta del INDEP es que las 54 cooperativas de transporte de Managua puedan tomar medidas de saneamiento y salubridad, tomando en cuenta que los usuarios manipulan a diario las monedas y billetes al pagar su pasaje, además de vivir en constante contacto con las barras cuando la unidad sobrepasa la capacidad de pasajeros. Sí, es muy importante porque recordemos que en una ruta cualquier persona infectada se puede subir, entonces es muy importante que se haga eso para que se desinfecte el área, eso lo considero una idea espectacular. Es donde más la gente circula, en los buses y cualquiera persona que esté contaminada, no sé, con el virus y puede haber más contagios porque es donde más circula la población. El temor cuando abordas una unidad de transporte colectivo, eso, de infectarte con el virus. Sí, sí, porque hay mucha, mucha, mucha conglomeración de gente y pues se puede dar ahí. El Instituto de Defensa del Consumidor además recomienda que en los buses se ponga alcohol en gel para que tanto el conductor como los usuarios se puedan desinfectar sus manos. Jimmy Romero, VozTV.